Uno de los problemas más comunes con las puertas de corredera es que la manija se rompe porque a veces se desencarrila y al hacer fuerza le hacemos demasiado duro y se parte. Hoy la vamos a aprender a cambiar en un 2x3, pero quizás lo que vamos a utilizar es esta sección vieja que es de otro color, del mismo color del marco de la puerta y vamos solamente a utilizar la manija de madera. Lo primero que voy a hacer es desarmar la manija de las bases originales. Ahora tengo que quitar eso, pero este tornillo es el que aprieta la chapa por delante y por detrás, por lo tanto tengo que sostenerla mientras quito los tornillos. Estoy utilizando herramienta eléctrica, pero me aseguré primero de utilizar la baja revolución para no romper los tornillos. Bueno y ya tenemos nuestra manija nueva y cambiada, ahora es bien importante este consejo que les voy a dar que es mantener siempre los rieles limpios, tratar de no echarles grasa, sino simplemente limpiarlo o aspirarlo porque la grasa atrae mucho más el polvo y se hace un barro que se pega en las rueditas del aeropuerto, por lo tanto hace que se ponga duro, tenemos que hacer fuerza y rompemos las manijas. Ya tenemos nuestra manija nueva en un 2x3.